Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien porque estamos aquí en un partidito del Top Spin 4 con... Con Stan Babrinka y Nova Djokovic, y yo voy a ser el suizo, el cual, ojo cuidado, ojo cuidado, ¿eh? Que lleva ya dos victorias seguidas, ojo, ojo, que si sigue a este ritmo, gana Roma y seguramente Roland Garros también, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal, madre mía, Babrinka, en fin, los problemas de muñeca de lesión, entre otras cosas, son problemáticos, ¿eh? Si no, díselo también al pobre Dominic Thin, que, si no me equivoco, ha jugado a Roma y ha perdido también en primera ronda, ¿no? O sea, que lleva un carrerón Dominic, no sé si ha perdido toda la primera ronda, o hay alguna que ha llegado a la segunda y también ha perdido, no lo sé, no estoy seguro. Pero bueno, ahí estamos, vamos a ello, vamos a ver qué tal se me da, eh, tenemos bolea, primera bolea espectacular, no sé qué más tenemos, así que vamos a comprobar la primera bolea. Bueno, si llegamos a bolear, pues, la podremos probar, si no, pues, haremos un Svereva, vamos a ello. Vale, subimos, ay, coño, creía que llegaba, ¿eh? Creía que iba a llegar Nova Back, buena. Vamos a ello. Me encanta, o sea, qué bien que vamos a ver este enfrentamiento, tío. Es mañana, lo que no sé a qué hora es, así que seguramente me lo pierda, por desgracia, aunque intentaré ponérmelo o algo de fondo, pero a ver si puedo. Atento, atento, no estaré. De hecho, he estado viendo hoy prácticamente un poquito del segundo set de aquí, del amigo suizo. Buena, esa profundita, no le ha molestado nada. Y ese contrapie, sí. Subimos. Y yo, venga, hombre, eso no vale. Eso no vale. Cuando angulas más de 200 grados, no vale. O sea, eso falta. Falta. Tarjeta amarilla. Yo pondría traje warning. Eso se merece una penalización. Un warning, ¿no? Que me ha ganado, ojo, que me ha ganado, pero bueno, que me ha ganado el... Uy, uy, uy. Me ha ganado el servicio. Ah, el segundo saque. El segundo saque lo ha tirado un poquito más fuerte, en plano. Vale. Bien, bien, ahí la potencia. Voy a ver un momento, Babrinca, el compadre este, que es lo que me lleva aquí, atributos del jugador. Ahí vemos las diferencias. Primera volea increíble, restador, diesel y passing demoledor. Ok, restador, diesel. Vale, vale, vale. Probaremos lo del passing demoledor. Con un... Con Novak, que no sube nunca la red, pero lo intentaremos probar. Lo intentaremos acercar o algo de alguna manera, ¿no? Un revés. Tío, ¿ahora qué pasa? O sea, ¿te has cambiado y ahora eres muy raíz o qué, tío? Porque, madre mía, los amiguitos, ¿eh? Buena. Vamos. Uy, qué mal golpe ese. Buen ángulo. Apretamos aquí. Perfecto, bien apretado. Bien apretado, eh, eh. El nada 30 lo tenemos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Buenísima. Bien la dejada. Y bueno, ya hay... La verdad que ha subido rápido, ¿eh? Ha subido rápido Djokovic. Pero, bueno, más o menos bien la dejada, creo yo, ¿eh? El contrarresto este... No me da a mí que sea muy bueno, ¿eh? Buenísima ese revés. Pues nada, iguales. 30 iguales, me cago en panini, tío. Venga, va, espabila. Qué calor lo hace aquí. Madre mía. Venga, afuera. Una ayudita. Vamos. Vamos. Venga, va. Buena. Buenísima, va. Ahora, contrapié. Ahí está, lo tenemos. Y no llega. Perfecto. Pues hemos igualado. Uno a uno. Sí, señor. Ahora vamos a procurar que el saque, pues vaya en perfectas condiciones. Buenísima. Venga, va, que corra un poquito. Angulito de nuevo. Ah, tío, el contrapié me lo he comido, ¿eh? Mira que estaba pendiente, pues... Comer me lo he comido. Ah, quería hacerla un poquito más profunda, pero mira, no ha llegado. Me alegro. Pensaba que iba a llegar. A ver, el saque cortadito. Y el paralelo. Vale, menos mal que no he subido. Muy buena ahí. ¿Y el contrapié? No, no ha habido contrapié. Buena volea, pero no ha sido increíble, amigo. No ha sido... Entiendo que era muy complicada, pero la primera volea tiene que ser increíble, ¿no? Buena línea. Sí, señor. Buen cortado. Y para arriba, madre mía. Eso no viene a mi de pena. Eso parece más un globo que otra cosa. Uy, 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 uy. Que se baje el juez, por favor. Que se baje el juez. Vale, buena. Ahí los pies. Una un poquito más cortita. Y un poquito más profunda para ganar velocidad. Otra igual. No hay manera. Se invierte y me la revienta. Era mejor el cortado, tío. Además, lo he hecho bastante mal, ¿eh? Pero bueno. Buen saque, ¿eh? Buen saque. Buen saque que no ha servido de nada. Uf. Te das a ángulo, ¿eh? Venga. A tu casa. Vámonos. Iguales. Mi objetivo tiene que ser meterla al pasillo. Ahí en los vestuarios. Bueno, amigo. ¿Quién eres tú, colega? Que ojo, ¿eh? Poco se habla del angulaco que le acabo de hacer. No llega así. Vaya cortado, chaval. Vaya cortado. Intenta hacerlo más o menos profundo. Para eso. Para que... Que le molestara y tal. Pero bueno. Buena. Buenísima. Vamos. ¡Oh, oh, oh! Ha llegado, ¿eh? Toma dejadita. Bueno, va a llegar también porque la dejadita no ha sido mala. Y el passing. El passing demoledor, ¿dónde está? Vaya mierda. Buena, buena, buena. Se ha tirado ahí. No están teniendo. No he tenido ganas de jugar con él. En plan hacer un blabito. Porque entre que lo fallo. Y entre que yo tenía la ventaja. Como que no. No me apetecía. De igualar. La verdad, llegamos. Llegamos muy fácil, como habéis visto. Y ahí ya necesito unos patins con un propulsor. Vámonos. Venga, va. Hay que intentar romperle de nuevo. Una segunda B. Pero sin que nos rompa él a nosotros. Eso sería clave, la verdad. Eso sería una muy buena opción. Buena. Joder, colega. Así no juego. Yo así no juego, ¿eh? Compórtate, tío. Haz un revés paralelo de esos espectaculares. Pero no me hagas eso. O sea, juegas como Jokovic. No me juegas como Murray, colega. ¿Esto qué es? Buenísima. Uy, la dejada es una patata. A ver el passing. Bueno, el passing, como veis. Bueno, Jokovic ahí. Falto de reflejo. Intenta cambiar y echársela al drive. No sé si ha sido una buena opción. Qué paralelaco. Esas pelotas que van tan lentas, tío. Intento golpear, pero es como que mi muñeco se mueve en vez de golpear. Y ya luego golpea. Y ya golpea desincronizado. En fin, no pasa nada. Era 40-15. Un poco perdemos mucho. Piense ha sido peor haberlo hecho en un 15-40. O en un 30-40. No, no, no. No subas, no subas, no subas. Esas pelotas que van tan arriba, al revés a una mano, son increíblemente molestas. Bueno, al menos para mí, ¿no? Pero son increíblemente molestas. Espérate, me va a reventar. Buenísimo. Porque revés a dos manos, tío. Vale, pero a una mano, a mí al menos, me cuesta una burrada. O sea, ya de por sí me cuesta, ¿no? Jugar al tenis, ¿no? Cualquier golpe. Pues eso ya más todavía. Buena. Buen ángulo, sí, señor. Y esas pelotas también que me pone tan profundas, es como bote pronto, tío. Son muy molestas. Pero, ojo, cuidado. ¿Lo ves? Esta de aquí, tío. Son complicadísimas de contragolpear. En cambio, si me echo un poquito más para atrás, dentro de lo que cabe... Bueno, tendría que haber hecho un par de hoy a lo mejor. Corre, llegas. Buena. A ver el ángulo. Pues toma, ángulo. Pues nada, 40. Sí, señor. Creo que el plan... El plan está funcionando a las mil más. Debería centrarme un poco más. Qué mierda de golpe he hecho. Tendría que haberme invertido, ¿eh? Es que, a ver, Djokovic, cómo te lo... Para tu casa, gilipollas. Vámonos. Tonto. Que eres tonto, tonto. No, vacilón. Vale, espérate. No lo habías hecho ahora afuera. Buenísima esa. He buscado ahí la potencia paralela. Pero no ha salido en todo paralela. Como me gustaría. Vamos a ver si podemos buscar otra vez la profundidad. Vámonos. Y tanto la hemos encontrado. Es que ese golpe... Ojo, cuidado. Ese golpea al revés. Buen saque. ¡Ah! Aquí no me da tiempo. Toma, chaval. Toma inversión. Me he acojonado, ¿eh? Que no me daba... No me daba tiempo la inversión de derecha. He intentado buscar ahí el saque con ángulo. Vamos a sacarle al cuerpo. Y que se la tenga que quitar al medio. Sin saber el ángulo, ¿no? Buena. Corre, 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 corre. Mierda. Cago con Panini. Sabía que el paralelo era malo, tío. Sabía que el paralelo era malísimo. Bueno, vamos a intentar... Hacer un segundo que entre, por favor. Vale, gracias. Y esa no llega. Sí llega, claro que va a llegar. Me he acojonado. Me he acojonado muchísimo. Me he acojonado... Una burrada, vámonos. Y así definimos... Ojo, el juego que hemos salvado es una juventud. Estupendo. En los mejores... En los puntos más importantes. Ahí estoy yo. Buenísimo el ángulo. Y para tu casa... Para tu casa. He dado súper mal, pero... Con eso basta. Es que el ángulo algo que le he hecho. Chaval. Y aquí sí era Murray. Madre mía lo que acabo de decir. ¿Vale? Eso es una cagada. Buenísima. Hijo de su prima. El globo le da con miedo, tío. Le da para que entrara. Venga, vamos a ver la repe. Vamos a ver la repe. Me deja la botella de agua. En el cuarto de baño. Me cago con Panini. Iba a llenarla y se me ha olvidado. Se me olvidan las cosas. No, nada. He llegado estupendamente. Lo ha hecho muy bien, ¿eh? Y se alegra y lo celebra el punto. Sí, señor. Golpeándose en el pechamen. Venga, va. Quince iguales, ¿eh? No nos despistemos. ¡Qué buena! ¿Cómo sabía que iba a ir al contrapié? Buena. Va, va, va. Contrapié. No funciona mucho. El que me he comido. Me lo he comido yo. El maldito contrapié, tío. No está mal, no está mal. A ver si podemos hacer algún resto mejor. Muy buena esa. A ver la dejada. Es que me revienta. Menos mal que es malísimo. Hijo de su prima me ha apoyado. Y ha apoyado. Si no, a lo mejor le hacía el paralelo. No, yo creo que no. Yo creo que... Porque iba a ser un golpe cortadito. Si hubiese llegado, pero... No hay manera de hacer una buena dejada, ¿eh? Pero bueno. Esta vez me he movido bastante mejor. Esta vez me he movido bastante mejor. Esa Murray. El ángulo que hacía. Vamos. Le daba el recogepelota. ¿Veis dónde está el recogepelota, no? Ahí en la red. Pues ahí llegaba, ¿sabes? Le traspasaba la pelota. ¿Vale? Jugaba ahí con ángulo. Más que con profundidad y fuerza. Aunque también ha ido relativamente potente, ¿no? 40 iguales. Joder, vaya revés. Vale. Buen bote pronto, más o menos. Esta vez sí que juego un poquito con la profundidad. Vale. Flojita, flojita, flojita. No la ha aprovechado, ¿no? Podría haber ido a por ella. No ha caminado hacia la bola. Y creo que ha perdido la oportunidad. Un buen paralelo. Vaya patata que acabo de hacer. Y esa le entra a Djokovic. Vale. Eso es lo que decía, tío. Mira. Le ha dado tan flojito, tío. Qué molesta eso. Venga, Pablo. Puedes golpear mejor. Buenísima. Esa ya no llega, amigo. Estás gordo. Adelgaza. Brinca. Madre mía, se le ve gordete, ¿eh? Nada, brinca. Se le ve anchillo. Los donos, es que claro. Es lo que tiene. Red. Es lo que tiene los donos. A ver, no se lo esperan. Voy a cambiar de lado. Bueno. Igual. Igual ese saque de patatoide. Primera bola espectacular. Segunda. Red. Pido perdón. Pero bueno, esta vez te va a pasar a ti. Esta vez te va a pasar a ti y no a mí. Bueno lo que intentaba, ¿no? Creía que iba a subir, pero no, no, no. No he subido. Ahora sí. Qué mamón. Ahora, ¿qué hago? Si me quedo un poco en el pasillo, me como ahí el... El angulito. La clave cuando te tiras una bola alta es darle antes de que suba, tío. Bien. Joder, qué golpe más malo este tronco. Ese está mejor. Y ese también. Vale, ok. La he colado, ¿eh? La he colado a los vestuarios. Con saque. Mierda. Bueno, no pasa nada, ¿eh? 40-30. De momento, vamos a hacerle una de efecto. Bueno. Defecto, efecto. Si sube la red, claro. ¿Lo vamos otra vez? Venga. Oh. Bueno. Bueno, es que lo ha hecho muy bien. Le ha dado fuerza y ángulo, tío. Llega a no hacer... No, 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 no. Llega a no hacer eso. Madre mía, que ha ido, ¿no? No llega. Esas son ya... Abacenadoras. ¡Qué buena! Ya hizo, ya, claro. A ver, igual el del passing demoledor es Djokovic. Y no... Y no va a brinca, ¿eh? Igual. Joder. Menos mal. ¿Qué dices? Bueno, no sé ni qué he hecho. Porque he subido, ¿sabes? Como un maldito loco. Pero, ¿qué ha pasado hoy? Vamos a verlo, ¿no? Ahí le he intentado dar yo bastante ángulo. No he podido. Podría haberlo hecho mejor. Aquí me he intentado pillar el contrapié. He estado atento. Y menos mal que he subido, tío. Porque yo creo que... Esa, si no es por recortarla en cuanto a... A distancia, en... En profundidad, ¿no? No, no hubiese... No, no lo hubiese podido pillar, ¿eh? Porque lateralmente yo creo que se abría mucho, mucho, mucho en ángulo. Y hubiese sido una faena, la verdad. Y además estamos gorditos. No corremos mucho. Ojo, cuidado. Bueno, hemos podido mantener el saque en todo un logro. Vamos a ver qué pasa aquí. ¿Quién creo que va a ganar? Por cierto, Djokovic o Babrinka. Vamos, Djokovic me sorprendería mucho que gane Babrinka. Pero ojalá verlo como en Roland Garros. O otros partidos similares. Que ahora mismo no recuerdo. Con un revés ahí increíble. Joder, que Babrinka era uno de mis revés favoritos. Luego lo perdí un poquito. Me gustó Sissipas. Pero sobre todo Dominic Team. Y Dominic Team también lo he perdido. Bueno. No sabía si me iba a hacer un contrapié. Tío, he llegado medio forzado. Otra vez al revés. Vale, busca el paralelo. Yo busco el ángulo. Vamos a subir. He subido tarde. Pero tenemos la volea espectacular. Y ahí definimos apretando más en volea. Sí, señor. Le miramos a la cara diciendo. Eh, que estoy aquí, chaval. Que esta va a ser mi tercera victoria seguida. O sea, ¿cómo te quedas, eh? No se lo espera. Yo tampoco soy gilipollas. Perdón. Soy tonto, soy tonto. Sí, es que soy tonto. Sí, es que soy tontísimo. Sí, es que soy tontísimo. A ver ese paralelo. No ha salido del todo bien. Vale, buenísima esa. Brutal, 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 brutal. Esa derecha en carrera. Contrapié que le hemos hecho. Ha sido espectacular. Vale. Subimos. Y buenísima. Cómo me encanta. Esa subida. Qué bien, ¿no? Se ve. Qué realista. ¿No? Vale, pues sacamos para ganar. Sacamos para ganar. Vete más para atrás, amigo. Vete más para atrás. Lo ves yo ahí, por ejemplo. El muñeco se me ha ido un poquito para atrás. Y no he podido controlarlo. Buena. Buenísima la volea. Perfecto. Perfecto. Esa volea... Esa primera volea increíble. Nos viene muy bien. Bueno, menos mal. No sé si... La habría pillado al subir, ¿eh? De todas formas, tampoco la he olido. No sé qué hago subiendo. ¿Qué hago subiendo, tío? Me he puesto nervioso. Aquí quería yo subir, hombre. Tío, no, no vale. No vale. Es que así no subo, tronco. O sea, esta última... No ha sido culpa mía. O sea, es que el otro la ha hecho muy bien, ¿no? Yo simplemente quería un saque red. Ese revés. Sí, señor. Buenísimo. Me da fuerza, ¿eh? Me da bastante fuerza. Venga, un ex. Ojo, ¿eh? Ojo que no iba nada mal. Me he acojonado. No, parecía que no le daba. Fuerza. Joder, qué flojo le doy, tío. Mira que le estoy dando lo más fuerte posible. Corre. Buen ángulo. Esa era, ¿eh? Esa era. Pues lo hemos igualado. No voy a subir. No, no voy a subir. Tengo miedo. Buen ángulo. Sí, señor. Con ese buen saque. Y ahora una dejadita. A mí sí que me llama. Va a llegar. Pilla a esta crack. Bueno, la ha hecho fatal, ¿no? Suficiente. Ha sido suficiente. Ha sido suficiente. Menos mal. De hecho, un ello para terminar. No. Angulaco. Angulaco para terminar. Si me la hubiese devuelto, le habría hecho una dejada. Y luego un globo. Pero no ha habido la oportunidad. En fin. En lo final. Pues 6-3, ¿eh? Hemos podido romper. Hemos mantenido el saque. Y hemos roto de nuevo. ¿Qué ha pasado aquí? No, ¿no? Hemos roto una vez, ¿no? Solo. El globo. Cómo no. Y el remate. Bueno, pues nada. Está muy bien. Espero que os haya gustado como siempre. ¿Vosotros qué? ¿Quién creéis que va a ganar? ¿El Julso? ¿O Djokovic? A ver. Yo, como digo, creo que va a ganar Babrinka. Pero bueno. A ver. O sea. Lo he dicho al revés, ¿no? Creo que va a ganar el Serbio. Pero a ver qué hace Babrinka. No, no sé. Lo había dicho al revés, ¿no? Que iba a ganar Babrinka. Me cago en pan en esto. Soy de inglés y costo para comentar. Bueno, lo he dicho. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por verlo. Ahí tenéis las estadísticas. Y nada. En una semanita, 10 días, se vendrán vídeos a casco perros. Porque tendré ya tiempo. O se vendrán directitos. Se vendrán análisis de juegos de tenis. Comparativas. Tanto gráficas como de animaciones. Muchas cosas. Así que tengo ganas. Tengo ganas ya de que pasen estos 10, 15 días. Y nada. Lo he dicho. Muchas gracias por verlo. Por todo de todo. Un saludo. Y hasta más bien. Adiós.